¡Eh, pinche Cris, pinche Cris! ¿Cómo me dijiste esta madre? ¿Cómo se prende? Es que este no es igual, pinche Racing Point, mano. ¡Chinga madre! Pues es que la cabrón, la cabrón están grabando. ¡No mames! ¿Qué me están diciendo? ¡Deja tapo esta mamada! ¡Pues no mames! Crisacheco, Crisacheco. ¡Ay, bebé! ¿Andas comiéndote los mocos? ¿Qué no estás viendo? Te estoy diciendo que estos cabrones andan grabando Tokio. ¿Cómo se prende? Bombeale dos veces y le suelta, si no se ahoga esta chingada. ¡Ay, gracias, pinche Cris! Es bueno que me trajiste y que te estás poniendo a todas margaritas conmigo. Y, pues, yo estoy bien feliz. Yo ya estaba desempeado. Y, mira, voy a tapar la cámara para que no vean cómo corren mis lágrimas por estas mejillas que tanto han llorado por la Fórmula 1. ¡Gracias, Cris! ¡Chiqui baby! ¡Te amo, un pinche besote! ¡Hasta ya lo más oscurito de tu ser! ¡Muah!